No quiero andar las calles de oro con Jesús Porque Él está conmigo, porque Él está conmigo Porque Él está conmigo, porque Él está conmigo Porque Él está conmigo, porque Él está conmigo ¿Quién serás? ¿Quién serás? ¿Quién seré? ¿Quién seré? ¿Quién seré? ¿Quién seré? En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en Dios Banderas más arriba, que todos vean Que todos vean, que todos vean Banderas más arriba, que todos vean Que Cristo ya vive en Dios En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en Dios Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Que todos vean, que todos vean Banderas de amor, banderas de amor Que todos vean Que Cristo ya vive en Dios ¡Aleluya! ¿Quién sabe? ¡Cantamos en la...